¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Teresa, ¿qué es el Festival de Free Media Festival? El Free Media Festival lo creó la Fundación Colombiana Economía Basada en Recursos. Es una fundación con la que colabora nuestra UNIG. Y la idea de este festival es unir ciencia y arte para concienciar sobre los problemas que sufre actualmente el mundo y buscar alternativas. Y entonces en un Free Media Festival pueden haber conferencias, documentales, películas, actuaciones musicales, exposiciones, actuaciones de teatro... Pero cabe un poco todo, ¿no? Todo lo que es ciencia y arte cabe en un Free Media Festival. Y el objetivo es un poco este, sensibilizar a la población y también dar a conocer sistemas alternativos de economía, de salud, para generar energía... Todo este tipo de cosas tienen cabida en un Free Media Festival. O sea, cuando tienen la coletilla de festival nos viene enseguida solo la música, ¿no? No, no, es ciencia y arte, ¿no? La idea es unir ciencia y arte, ¿no? Para eso, ¿no? Para concienciar un poco la población sobre los problemas que sufre actualmente el mundo y intentar buscar un cambio, ¿no? De soluciones. Benito, Benito es uno de los impulsores de los activistas contra la obsolescencia programada. ¿Qué es? Pues son unas prácticas empresariales que se inician en los años 30, después del crack del 29 de los Estados Unidos, y que consiste exactamente en acortar la vida útil de los productos para incrementar las ventas. Es decir, programan todo tipo de productos, como los smartphones, como las bombillas, como todo tipo de aparatos electrónicos, neveras, impresoras, etc., para que duren un tiempo determinado y después que tengas que comprar uno nuevo, porque la reparación te va a costar más que comprar uno nuevo, ¿no? Entonces, estas prácticas empresariales que se inician en los años 30, está ocurriendo que se agotan las materias primas en el planeta, ocurre también que emitimos CO2 constantemente para fabricar una y otra vez las mismas cosas, las multinacionales se van a países donde no se respetan los derechos humanos ni laborales para fabricar con bajos costes, y todo esto hace que cada vez más la riqueza se acumule en menos personas y cada vez seamos más pobres, ¿no? Nosotros luchamos contra eso con la intención de crear un nuevo modelo económico y social a través de la industria, una industria sostenible, para lograr la igualdad entre todas las personas. Eso parece como una utopía, ¿se puede llegar a conseguir? Estoy convencido, además lo necesitamos y el planeta lo necesitamos más todavía, porque no nos quedan más de 20 o 30 años para reaccionar, cada vez más vemos que vienen más emigrantes, más personas del sur al norte, porque en sus países ya no queda nada, ni materias primas, ni absolutamente nada, ¿no? Entonces, esto lo vamos a vivir, estas consecuencias cada vez de forma más violenta, y en Occidente no va a quedar nada para los demás, es decir, es necesario y es justo y saludable que sea así. Cuando hablamos de esta obsolencia programada, un ejemplo práctico es comprarnos un teléfono y que sabemos que en más de dos o tres años va a fallarnos. Efectivamente, están calculados y programados para que duren una media de entre dos y tres años, ¿no? Están conectados permanentemente a Internet, se les puede introducir virus por el fabricante para que el software vaya más lento, para que no te funcione, o se crean nuevos software que necesitas hacer instalaciones, durante esas instalaciones se te van a crear virus que van a hacer que el teléfono vaya más lento, o se va a crear un nuevo software o hardware para que ya sea anticuado, ¿no? Porque también nos gusta tener la última moda, pero sobre todo son averías programadas que hacen que no duren más de ese tiempo. Pero bonito, eso está estudiado, está programado, o sea, vosotros habéis seguido la vida útil de diferentes aparatos. Hace 15 años que estamos investigando sobre este tema, de hecho en la fundación hemos creado el sello ISOP, que quiere decir Innovación Sostenible sin Osolesencia Programada, es un sello de calidad que otorgamos a aquellas empresas que trabajan con esta filosofía, es decir, que crean productos sin Osolesencia Programada, con la máxima durabilidad que permite la tecnología, que además sean reparables a un coste no superior a un 10% de su precio nuevo, y que además tengan una serie de parámetros, entre otros, que no puedan tener una cuenta en un paraíso fiscal, una cuenta bancaria en un paraíso fiscal. Hasta el momento lo han solicitado 148 empresas de todo el mundo, entre ellas la multinacional Casio, que vino el presidente y director general a recogerlo, y solo 14 empresas lo han obtenido. No es un certificado al uso como una 9001, una 14001, es un sello de calidad que se tiene que cumplir para poder obtenerlo, y está dando muy buen resultado. Pero claro, son muy pocas las empresas que lo han obtenido y muy pocas las que han pedido entrar en este reconocimiento. Somos los consumidores, los particulares, quienes tenemos que empujar a nuestra clase política para que las empresas que trabajan con calidad, sin osolescencia programada, es decir, que es algo bueno para el consumidor, pues tenga beneficios fiscales, y haya otras muchas empresas que trabajando de forma local, creando puestos de trabajo de forma local, pues puedan pagar menos tributos. Hay que saber que actualmente las multinacionales que fabrican el 85% de los aparatos con osolescencia programada no crean puestos de trabajo a nivel local en nuestro país, porque se van a países donde no respetan los derechos humanos ni laborales. Además, tributan, y estos son datos de Hacienda, a una media en España de un 1%. ¿Qué quiere decir? Que tampoco crean riqueza en nuestro país. Es decir, ni crean puestos de trabajo ni riqueza, porque ese dinero siempre acaba en paraísos fiscales. Luego, ¿a quién conviene que se fabrique con osolescencia programada? Simplemente a esos fabricantes que cada vez se hacen más ricos, haciendo más pobres a todo el resto del mundo. Benito, en vuestras investigaciones, ¿os habéis puesto las manos en la cabeza muchas veces? ¿Os habéis escandalizado? Todos los días nos ponemos las manos en la cabeza de las cosas que vemos y que están fabricadas a drede, a propósito, para que duren algunas de ellas tres meses. Lo grave es que el Ministerio de Industria, a través de la Ley de Garantías, lo permite. Porque si nos fijamos y nos leemos la letra pequeña de cualquier producto, veremos que realmente, aunque te diga que tiene una garantía de dos años, que es lo obligado en la Unión Europea, en los Estados Unidos es de un año, si nos leyéramos la Ley de Garantías, la letra pequeña, veríamos que realmente nada tiene garantía, porque cualquier fabricante puede poner todas las excepciones que quiera. Es decir, dos años de garantía, siempre y cuando ese aparato no reciba una intensidad de corriente en tu casa superior a un 5 o un 7% de lo que está marcado en el prospecto, cosas que nunca podrás demostrar, siempre y cuando no reciba un calor de no sé dónde, es decir, tanto siempre y cuando que realmente ningún aparato tiene una garantía real. ¿Hay alguna parte de la tecnología, alguna parte de los aparatos que tenemos en casa que tienen esta obsolescencia programada como más persistente, que son los que tienen más cambio? Los campeones de la obsolescencia programada son los smartphones, después vendrían las impresoras, que incluso algunas tienen un chip contador para contar un número determinado de fotocopias y después se colapsa, los ordenadores también, que se introducen virus cuando están conectados a la red, después los televisores también, o bien por obsolescencia programada mecánica o bien por obsolescencia programada de nuevas plataformas digitales, etc., que también puede ser, los frigoríficos, absolutamente todo. Aquello que cuando empieza a fallar algo en casa parece que vaya todo encadenado, una detrás de otra. Normalmente cuando se cambia toda la cocina a los electrodomésticos y se estropea el horno, pues después va a venir el lavavajilla, después va a venir la lavadora, porque todos están programados para un tiempo determinado, cuando se podría fabricar un frigorífico que durara 80 años sin ningún problema. Hay gente que aún tiene y que les va funcionando electrodomésticos que parecen como sean supervivientes, que dicen, llevan muchos años con nosotros. ¿Por qué eso sí y los otros no? Porque hace 60 o 70 años se fabricaba con componentes realmente duraderos, no se calculaba su vida útil, se fabricaban con la máxima durabilidad que permitía la tecnología del momento y si hace 50 o 60 años un frigorífico podía durar 60 años, podéis imaginar ahora lo que podría durar un frigorífico, muchísimo más. Ahora solo los componentes electrónicos que se fabrican con durabilidad van destinados a la tecnología militar o a la aviación civil, donde está muy mal visto que se caigan los aviones y por lo tanto ahí no se utiliza la obsolescencia programada. Pues de eso vas a hablar esta tarde, ¿no? De todo eso vamos a hablar esta tarde y lo vamos a demostrar públicamente cómo se practica la obsolescencia programada, quién la practica y cómo poder evitarla y cómo hacer para que la industria o muchos fabricantes se apunten al carro de la sostenibilidad. Precisamente desde la fundación el 27 de mayo convocamos a todos los partidos políticos en unas instalaciones que nos dejó Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona y les invitamos a promover una ley contra la obsolescencia programada para evitar que los fabricantes fabriquen de esta manera. La verdad es que se interesaron la mayoría de partidos políticos, todos asistieron, bueno menos el Partido Popular, aunque después mantuvimos una reunión con ellos y efectivamente decidimos cuando surgiera el nuevo gobierno de las urnas, ahora hace dos semanas, entrevistarnos con el ministro de Industria para intentar promover una ley al estilo de la francesa, que ya contempla multas de hasta 300.000 euros y tres años de cárcel para quien practique la obsolescencia programada. El problema es la dificultad de determinar cuándo un producto está o no fabricado con obsolescencia programada, que es lo que hemos investigado durante 15 años desde la fundación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta los consumidores a la hora de adquirir un nuevo producto para saber que no tiene esa obsolescencia? En primer lugar, deberíamos ver dónde ha sido fabricado. Normalmente el 95% de los productos actuales de tecnología, digamos, han sido fabricados en Asia, normalmente por personas, también la ropa, por personas que están 12 y 14 horas trabajando, a veces niños, entonces deberíamos ver dónde ha sido fabricado, deberíamos ver la garantía real que tiene, que nunca sea garantizado en horas, porque cuando un producto está garantizado en horas, realmente no tiene garantía, porque nadie pone... ¿Qué quiere decir garantizado en horas? Pues que, por ejemplo, si una bombilla te la garantizan en horas, tú nunca vas a poner a un notario delante de la bombilla para ver cuántas horas ha estado encendida. Luego, si te falla, nunca podrás demostrar realmente cuánto tiempo ha estado encendida. Las garantías deben ser en tiempo, en años, sin limitación. Luego, en este momento, hay un montón de... Todas las bombillas, por ejemplo, están garantizadas en horas. Esto es una falsedad. Tú no podrás nunca demostrar cuántas horas ha estado encendida. Bueno, ya vemos que la tarde promete, porque después también hablaremos de energía, de la energía que realmente nos estamos quedando boquiabiertos muchas veces, cuando en un país como el nuestro podíamos autoabastecernos en según qué zonas y de qué manera las casas, y que no podemos hacerlo. Nosotros tenemos una empresa que se llama Prososfera. Somos la única empresa que creemos que hay que distribuir productos sin obsolescencia programada. Y nos decidimos por buscar productos de energía renovables que no tuvieran obsolescencia programada, que sean beneficiosos para el medio ambiente. La tarea fue difícil porque no encontrábamos productos que realmente fueran duraderos. Entonces, bueno, pues nos dedicamos a buscar, ayudamos a algunos creadores de productos sin obsolescencia programada, como por ejemplo Benito Muros, y nos decidimos pues ayudarle a sacar este tipo de productos al mercado. Actualmente tenemos la iluminación sin obsolescencia programada, que se ha creado una gama bastante amplia. Tenemos iluminación tanto para interior como para exterior. Placas solares que pueden durar unos 25-30 años. Baterías que pueden durar unos 50 años para energías renovables. Eólica que puede durar unos 25 años. Y también sacamos kits para los universitarios para aprender a jugar un poquito con la energía, para que los críos desde bien pequeños vean que hay otro sistema de generación energética que es beneficioso para el medio ambiente, no contamina, y cosa que en España, con la cantidad de solo que tenemos, podríamos utilizar todos. A partir de aquí, pues nos dedicamos a intentar incentivar a la gente a consumir estos productos. El gobierno ya sabes que no ha estado por la labor en este tema y la pena es que han cerrado muchas empresas de renovables por culpa del impuesto al sol que ha salido hace estos últimos par de años. Y esto ha generado bastante choque, bastante controversia a la hora de que la gente tiene plena desconfianza en montar este tipo de tecnologías porque se piensan que los van a montar, los van a denunciar, no lo vamos a poder poner porque luego se nos van a tirar encima. Esto no es del todo cierto, o sea, hoy en día todo el mundo puede tener placas solares en su casa y puede tener un pequeño eólico, simplemente lo complican en lo que es el sistema de legalización. Pero todas las personas pueden generar su propia energía, todas las personas podemos tener 3-5 kilovatios de placas solares en una casa unifamiliar y se puede legalizar, se puede tardar unos 6 meses, 7 meses en legalizarlo con la ley actual, cosa que sabemos que va a cambiar porque estamos en contra de toda Europa. España es el único país europeo que tiene esta ley tan cerrada en lo que es energías renovables y es algo que como que sabemos que va a cambiar, pues intentamos promover para que todo el mundo pueda tener energía limpia en su casa, la pobreza energética es muy importante. En España hay más de 450 familias solamente en mi pueblo, en Rubí, que no tienen para apagar luz. Imagínense en todos los pueblos de España la de miles de personas que hay que no pueden tener energía para calentarse en invierno, para poder cocinar y con las renovables todo esto se solucionaría. La verdad es que con poca cosa, con cuatro placas y un sistema un poquito bien hecho, los usos y costumbres también son muy importantes, derrochamos mucha energía en España porque pensamos que no le damos importancia a encender y pagar la luz porque no nos damos cuenta del problema que causamos al consumir este exceso de energía. Cualquier casa o un familiar hoy en día puede funcionar con 2,5 o 3,5 kilovatios nada más y estamos acostumbrados a gastar más del doble. Y es porque la verdad es que no miramos cómo consumir esta energía de una forma que sea realmente renovable y eficiente. ¿Quiere decir que si miráramos nuestra factura podríamos gastar menos? Sí, muy fácilmente. Hoy en día existe un concepto muy básico que han sacado las eléctricas que es la discriminación horaria. Si, por ejemplo, los electrodomésticos que más consumen una casa, que es la secadora, el planchado, este tipo de electrodomésticos, la lavadora, lo programamos para utilizarse, por ejemplo, de noche, que es cuando el coste energético de esta energía es mucho más barato y mucho más económico y lo tenemos contratado de esta forma, el ahorro para una familia puede ser hasta de un 30 o un 40% de energía y de luz. Y es simplemente componer un pequeño programador que vale a lo mejor 5 euros en cualquier centro comercial y que hace que este electrodoméstico se conecte a esta hora a partir de este horario determinado, que es el horario VAI. Entonces, los usos y costumbres, el no dejar la luz encendida, entramos en una habitación... Esto ya sí que es un poco de educación. Exacto, por eso me refiero. Pero es importante a la hora de consumir energía saber lo que acarreamos con el hecho de tener la luz encendida sin apagarla durante todo el día por el hecho de no ir a apagarla. Javier, una pregunta de estas aquí que muchas veces pensamos, como en la cocina entramos y salimos, se dice aquello de dejamos la luz encendida porque gasta más en el momento de encender y apagar. Eso es un error. Ni siquiera el tubo fluorescente, que lo decían más que nada por esto, porque los arranques del tubo fluorescente sí que realmente generan un pico energético bastante elevado, consumen más apagándolo y encendiendo lo que dejándolo encendido. Tú puedes encender y apagar un tubo fluorescente normal y corriente de los antiguos 8 veces durante el día y te va a ahorrar mucho más energía que el tenerlo encendido, por ejemplo, 3 horas. Entonces, esto es un concepto erróneo. Tenemos que apagar y encender la luz. Y hoy en día con la tecnología LED esto no ocurre. Ya casi nos tenemos que despedir, pero no quería... Otro mito, dejar los aparatos en stand-by, los dejamos... Ese remanente es un remanente que todo el mundo tendríamos que quitar. Todos los electrodomésticos consumen. El microondas estando apagado puede consumir hasta 80 vatios hora. La vitrocerámica por inducción, hemos visto placas que consumen hasta 100 vatios hora estando apagadas. Por lo tanto, todos estos electrodomésticos tendríamos que tener un interruptor para desconectarlos del todo. Hasta la tele, ¿no? Aquello que por comodidad la tenemos siempre... Sí, hoy en día se han sacado unas regletas al mercado, que son unas regletas de enchufes, que cuando apagas la televisión se te apaga toda la línea de enchufes que hay conectada en la regleta. Estos sistemas parecen mentira, pero son muy eficientes, porque te apagan todos los stand-by que hay en esa línea. Y es una manera también de ahorrar un poquito. Gracias por estar hoy con nosotros a Javier Rioja, también a Benito y Teresa, que vaya muy bien todo este festival. ¿Empezáis a qué hora hoy? A las 6. ¿Y dónde lo vais a hacer? En la coordinadora de ONG, está en la calle Conbellas número 11. Y el viernes habrá actividades de gimnasia y alguna charla en el gimnasio de la Tena Popular, en la calle Pau Clarís 10. Muy bien, pues un poquito de todo, para que tengamos un poco más de conciencia de nuestro planeta y por nosotros mismos, ¿eh? Sí, por nosotros. Y por el bolsillo. Y al final hay veces que si nos tocan el bolsillo, somos más conscientes. Nos movemos más. Gracias de verdad. Muchísimas gracias. Fémos una pausa y tornemos todo chiquita.